Bienvenidos, esto es Hoy nos toca a la noche. La información y el análisis de toda la jornada también de lo que va a suceder en el día de mañana. Y entre los principales temas vamos a hablar sobre la declaración de Víctor Manzanares, el ex contador del matrimonio Kirchner, que dio a entender cuál era el procedimiento por el que se declaraban o se ponían en funcionamiento dinero que no estaba declarado. Estuvo hablando de 130 a 150 millones de dólares. ¿Cuáles entonces fueron los mecanismos? Y si se puede probar todo lo que dio en su declaración, todos los secretos los tiene Nicolás Luca. Y otro de los temas del día que ves, el que viene siendo en las últimas semanas prácticamente. ¿Qué sucede con el dólar? Porque la tasa del Banco Central que venía dando venía en baja, el dólar picaba en alta y de repente nos encontramos con un Banco Central que interviene, que sube la tasa y dice bueno, en realidad, ¿cuáles son las estrategias? Las estrategias y quién la conoce y quién la explica mejor que Diego Falcone, por supuesto. Otro de los temas del día, vamos a hablar del documento que está discutiendo el Vaticano, un documento con 21 puntos que el mismo Papa estuvo elaborando. Nicolás Luca va a tratar de desentrañar todas las cosas que tiene en discusión el Vaticano. Por un lado, que se enfrenta a la cantidad de víctimas que viene señalando los abusos a lo largo del año. ¿Hay o no hay por parte de la Iglesia una autocrítica? También eso lo vamos a discutir. Y un tema que les queremos plantear desde hoy nos toca a la noche, un tema de debate, un tema para pensar y es precisamente lo que se viralizó en el último tiempo que es Juan Manuel Trejo, un jugador de Independiente que está haciendo y está manejando Uber como una salida de trabajo. Porque uno piensa en el ser jugador de fútbol es un trabajo, ser jugador de fútbol es salvarse económicamente para toda la vida. Esta es la situación que hoy nos plantea la historia de Juan Manuel Trejo y en la que hoy, hoy nos toca a la noche, todos los integrantes de este equipo vamos a debatir. Sube el dólar, baja unos centavos, sube la tasa, baja la tasa, nada puede ser salir bien o mal sin la explicación de Diego Falcone. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día con toda la situación de la intervención del Banco Central? Diana, ¿te acordás que hablábamos que el Banco Central había iniciado con unas bandas? Allá por el primero de octubre empezamos a ver cómo cotizaba el dólar dentro de lo que hoy sería un 38,42 y un 39,30 centavos. Una banda ancha, porque entre la parte baja y la alta hay un 30% de diferencia. Bueno, eso olvídelo, agárrelo y póngalo a un costado de las grandes teorías económicas que han gobernado la Argentina. Volvemos a cambiar, porque ayer el central que hizo, cuando llegó a 40,50, dijo hasta acá llegamos. Entendió que una subida de más de un peso con 30 era mucho e intervino. Intervino en el mercado de futuros, eso el fondo, por suerte, no lo deja hacer, y le puso un techo. Automáticamente los principales jugadores se corrieron del mercado, el dólar terminó subiendo, pero poquito. Bien. Esto nos ayuda a entender entonces lo de hoy. Exactamente. ¿Qué hizo el central hoy? En un mundo que se devalúa, un mundo que nos juega en contra, el peso se hizo fuerte. ¿Qué hizo el central? Liberó la tasa. Como ahora el central lo que busca es que la cantidad de pesos en la economía esté estable, si uno vuelve para atrás, teníamos otro modelo, que era el de Stutzenegger, que decía, yo mantengo la tasa de interés estable y que se mueva la cantidad de plata. Bueno, cambiamos el modelo y hoy la tasa pegó un salto de más de 3% y acumula una suba del 4,5%. Recordemos que habíamos arrancado un febrero con una tasa en 50, llegamos a 43 y ahora estamos en 49. ¿Tenemos que estar pendientes de la suba o de la baja de la tasa? No. Ah. ¿Por qué? La Argentina tiene un peso en la cantidad de préstamos, de créditos, bajen en las tasas las pymes, insignificante. Lo que acá se necesita es estabilidad cambiaria y es lo que entendió el central. Y el gobierno, por doble sentido, por un lado, la estabilidad cambiaria va a permitir que las empresas proyecten, inviertan, tomen decisiones y por el otro lado el votante, que tiene como única herramienta para entender si la Argentina está bien o mal, es muy importante lo que estás diciendo, el votante, no la persona, porque a mí me da la sensación que hay una especie de sensación dólar. Si el dólar está alto, me asusto. Si el dólar baja, va a estar todo mejor. ¿Es así o no es así? Casi. Te diría que, dada la situación que tiene la Argentina de 70 años de incertidumbre, es la mejor herramienta. En Estados Unidos es la bolsa. Los americanos, ¿dónde tienen sus ahorros? Nosotros, no todos, pero gran mayoría es la bolsa. La bolsa anda bien, la americana no gasta. En diciembre tuvimos una bolsa que hizo mínimos, ¿qué pasó con las ventas minoristas de Estados Unidos? Se pincharon. Acá tenemos la plata, ¿dónde? En el dólar. Si el dólar sube, la gente se asusta, deja de consumir y va al dólar. Por eso es importante. Ahora, la gente no sabe, o no está mirando todo el día porque tiene una vida, cuántos dólares tiene el gobierno. Bueno, el gobierno tiene suficientes para frenarlos, pero tiene que mostrarlos. Y lo que interpretamos que ayer hizo el central es, acá están. Estos son todos los dólares que tenemos, tranquilos. Ah, pero es importante el dato que estás dando para estas personas que están pendientes de la sensación dólar. No es que la Argentina no tiene dólares, tiene dólares. Este no es un déjà vu, que el principal término de la gente, esto que vimos fue un déjà vu del año pasado. Cuando todos decíamos, no, tranquilo, en 23 se para, fue 25. Bueno, no, en 27, no, 30. Bueno, exactamente. Hoy el central tiene que llevarnos de la manito desde la cosecha fina, que fue la liquidación del trigo, que vino muy bien, hasta la cosecha gruesa, que es la de la soja. En el medio tenemos un febrero donde el central puso el pecho el año pasado para mantenerlo en 20. Pero hay dinámicas que cambiaron. En ese momento la gente ahorraba en dólares, podía viajar, compraba productos importados. Este año eso bajó un montón y tenemos una muy buena cosecha por delante. Entonces Argentina estructuralmente tiene dólares. ¿Qué era la pata que faltaba para llevar tranquilidad? Entender que el gobierno los iba a usar si se disparaban. Por lo menos ayer salió el central ofreciendo dólares a futuro. Y hoy el central subió fuerte la tasa. Porque acá hay un detalle. Cuando uno mira la tasa de plazo fijo, va a ver que todavía está en el 34%, porque no se actualizaron los datos que va relevando el central. La tasa debería del plazo fijo estar en el área del 40%, teniendo en cuenta que la inflación... A ver ahí. Exactamente. Acá lo tenemos. Fíjate la diferencia entre el 49, que es la tasa que fija el central, y el 34% de los plazos fijos. Esa es la diferencia que se tiene que corregir. Por eso el central... ¿Por qué? Porque ahí es donde tomás la decisión si me quedo en pesos o voy a dólares. Perfecto. Acá la gente no va a vender los dólares y da pesos. Eso lo hacen tres o cuatro que toman riesgos. La gente cobró, tiene unos pesos. Cuando te ofrecían plazos fijos al 50% a principios de año, la gente se quedó en pesos. Cuando llegaste a 34, estamos en los mínimos del año, la gente empezó a dolarizarse. Empezó a pensar que no es tan conveniente. Exacto. Porque, como te decía, la inflación dio casi tres en enero y probablemente febrero venga tres y medio y otros tres en marzo. Acumulas casi un 10% en los primeros tres meses del año. Y a vos te estás cubriendo con 34 plazos fijos. Hay una cuenta que no cierra. ¿Eso puede llegar a cambiar? Eso esperamos que, y es importante que suba la tasa de plazo fijo. Vuelvo al punto. Es mejor la estabilidad cambiaria que el costo de que suba la tasa. Si sube la tasa, y sobre todo el plazo fijo, vamos a estar más tranquilos. Ahora, el análisis que te pido es, pensemos, lo que nos dice Diego es, prestemos atención a la estabilidad cambiaria. Entonces, en eso tiene que estar enfocada las decisiones económicas. Ahora, lo que yo pienso es, por lo que pudimos observar a lo largo de estos días, en realidad el equipo económico está variando en las estrategias. No es que hay una sola estrategia, un solo camino a seguir. No, esto es, en la medida que va a estar transcurriendo el año, el gobierno va a ir a... La dinámica. Es totalmente dinámico. Por eso les decía, olvidémonos de las bandas, concentrémosnos en el precio que el central publica todos los días de cuál es el precio mínimo de esa banda, que es 38,40, y pensemos que el dólar debería o se va a mover probablemente en ese rango, más o menos esos 38,40 del mayorista. Lo mismo que pasa con el déficit cero, allá se conoció el dato de superávit fiscal, dio bien enero, fue un buen dato. Vamos a hablar del tema. Exactamente, pero en general uno lo que va viviendo es que si el gobierno no le da la soga en los déficit fiscal por las elecciones, seguramente también eso lo veamos flexible. Una pregunta, ¿esto se aplica a lo que algunos economistas decían? De que, bueno, en realidad en la economía real, en la de todos los días, la del bolsillo, no se palpa una mejoría económica, pero si uno ve toda la circunstancia económica, ¿está un poco más estable? ¿Podemos hacer esa lectura ahora también con esto? Sí, lo que vimos estos dos días es un central activo estabilizando la economía, el gobierno está pendiente del precio del dólar y eso es una buena señal porque nos quita del fantasma de agosto del año pasado donde vimos el dólar saltar 10 pesos en cuestión de semanas. Mañana, si pega al pico del dólar, ¿me tengo que asustar? ¿Tengo que tener esa sensación dólar que a veces nos agarra a los argentinos de sube el dólar? Ay, tengo miedo de perder todo. Baja el dólar, hazme, tranquilizo, va a estar todo mejor. Yo creo que mañana si sube el dólar no hay que preocuparse, hay que esperar, va a intervenir el central, lo que vamos a preocupar somos nosotros, vamos a estar siguiendo el movimiento central exactamente y tuiteando para que el central se despierte e intervenga. Bueno, vamos a seguir pendientes del dólar. Entonces, acompáñenme, vamos a estar hablando acá con Nicolás Luca, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Sobre la declaración de Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner, que empieza a develar nuevamente y una vez más secretos de la economía del matrimonio Kirchner. Sí, a través de distintas fuentes judiciales, algunos medios, algunos colegas pudieron reconstruir un poco lo que fue la declaración, porque todavía hay secreto de sumario y es una declaración muy, muy larga, muy jugosa y con algunos grises que van a ser muy difíciles de determinar y ahí quisiera ver la habilidad de la justicia para poder corroborarlos. Primero hay que aclarar que Manzanares declaró en calidad de indagado y cuando uno va como imputado para ser indagado, no tiene la obligación de decir la verdad. Bueno, vos jurás para decir la verdad o prometés para decir la verdad cuando vas como testigo. Como indagado no te podés autoincriminar, es tu derecho constitucional, por lo cual se entiende que podés mentir en la indagatoria tranquilamente sin que eso te juegue en contra. O sea, ¿esta declaración que tenemos por aquí puede llegar a tener algunos matices? Puede ser sincera o puede ser absolutamente una fantasía. Pero bueno, entre las cosas que él dijo, se encuentra con primero un empresario de apellido Relatz que había alquilado los sauces por 10 millones, 11 millones de dólares, que después de la muerte de Néstor Kirchner fue a renegociar las cláusulas y le dijeron que no, que Cristina le terminó ofreciendo un registro automotor, que es una salida que era muy común en la década del 90, que se rumoreaba que cuando querían quedar bien con alguno que haya hecho un favor, le entregaban un registro automotor, que en algún momento en todas esas reformas de desburocratización del Estado tendríamos que ver qué hacemos con el registro, porque es una caja hermosa para recaudar, 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 solamente sin hacer nada, solamente con las transferencias. No solamente eso, sino que el hombre también empezó a relatar bolsos. Me volvió a mencionar, vuelve a aparecer la palabra de los bolsos. La parte del blanqueo él sí incluye, se incluye a sí mismo, y ahí sí tenés la parte que es fácil de chequear, ¿por qué? Porque a confesión de parte, relevo de prueba, bueno, él está imputado por lavado de dinero, y en el momento que él empieza a relatar cómo hacía para lavar dinero, listo, el tipo está confesándolo. El problema son las acusaciones que hace hacia otras personas, dos de las cuales están muertas y una tiene fueros. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene fueros, Néstor Kirchner, que está muerto, y Daniel Muñoz, que también falleció, por lo cual lo que digan que él vio de ellos va a ser muy difícil de probar porque no hay registros de eso. El dinero que se movía en bolsos. Pero es muy interesante lo que estás planteando. O sea, tenemos acá una declaración en la que no sabemos exactamente, y a ciencia es cierta, si lo podemos comprobar, porque hay dos personas que fallecían. Sí. Esto no lo digo con ánimo de defender a nadie, sino que el hombre ya está jugado. Puede conseguir una mejora en su pena tranquilamente porque está colaborando. Puede conseguir una mejora en su condición de detención, ya lo obtuvo, está como testigo protegido fuera de la cárcel. Entonces, todo lo que diga de acá en adelante, es difícil de saber qué va a ser cierto y qué no, y espero que los peritajes y los cuerpos de peritos puedan probar algo. Pero no hay registros contables de dinero que se ha movido en bolsos, y él habla de millones y millones de euros y de dólares que se movían en bolsos, y que algunos fueran a parar directamente a la casa de la madre de Néstor Kirchner, en otro de los pasajes dice que el día que murió Néstor Kirchner, Daniel Muñoz se aterriza en Santa Cruz, y estaba hasta Osvaldo San Felice y otras personas esperando que les dieran las llaves para ir a mover el dinero, porque eran todos testaferros, no, eran guardadores de dinero, y es bastante jugosa. Pero hay que ver cómo hacen para probar esa parte. Ahora el desafío de la justicia es ver cómo comprueban la declaración. La parte de Manzanares de su autoincriminación respecto del lavado, bueno, mejoró incluso lo que fue la declaración de Pochetti, porque él había dicho que se quedó corta, bueno, no fueron ni 30 ni 70 millones, sino que según él blanquearon, lavaron 70 millones, no, ella había dicho de 30 a 70, él dijo 300 millones de dólares, es mucho dinero que fue a parar a distintas islas en el Caribe, según su declaración. Esa sería más fácil de encontrar la vinculación, porque hay registros y es cuestión de tirar del hilo, a ver en cuál de los bancos y cuentas del Caribe surge ese movimiento de dinero, cómo vienen avanzando y ya encontraron 70 millones. Ahora, todo lo que tiene que ver con dinero que se movió en bolsos, es muy difícil de probar. Es muy interesante lo que está planteando en estos momentos, Nicolás, porque por sobre todas las cosas, lo que indica es acá hay una gran cantidad de dinero en negro, no declarado, en el que no se conoce exactamente si fue a parar a donde él dice en su declaración que fue a parar. Es que es muy difícil de probarlo, es muy difícil de probarlo porque el dinero no tiene nombre y si no hay registro, si se movía en bolsos... Y no hay nadie que lo contradiga. No hay nadie que lo contradiga, incluso uno de los nombres que aparece ya fue juzgado, estamos hablando de Jaime, Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte, que aparece mencionado como uno de los que llevaba bolsos, otra de las personas que entregó un bolso con un par de millones en la puerta de lo que hoy es la AFI. O sea, plantea una situación que no es increíble, no es algo que no se haya escuchado hablar muchísimas veces. Yo me refiero a las pruebas judiciales para condenar a una persona o para avanzar en la imputación hacia otra persona. No debería ser, al menos en lo que se contempla en las garantías constitucionales, no debería ser solamente por la declaración de otra persona que ni siquiera estaba bajo juramento de decir la verdad. Pero en Argentina más de una vez se ha condenado a muchísima gente solamente con testimonio. Vamos a seguir con el tema de las causas judiciales, vienen a todo vapor en estas semanas. En un corte y enseguida volvemos con Hoy nos toca la noche. Quédense. Y se lo anticipamos. Estamos en las ventas, vamos a abrirnos al debate con el equipo de Hoy nos toca a la noche acerca de la historia de Juan Manuel Trejo, jugador de Independiente que se quedó sin trabajo y comenzó a manejar su auto con la aplicación Uber. ¿Es así? Así es, Diana. Esta es la historia de Juan Manuel Trejo, el futbolista de 27 años que debutó en el 2012 en Independiente y supo ser promesa por las condiciones que tenía, pero hoy por hoy su realidad es totalmente distinta. Trabaja manejando un auto para la aplicación Uber como para poder darle de comer a toda su familia. Su caso no es... Excepcional. Su caso no es excepcional en el mundo del fútbol. Están los casos donde los futbolistas han tenido carreras gloriosas, donde han sabido administrar bien su dinero, pero también está el caso de Trejo, donde ha tenido que salir a trabajar para poder darle de comer a sus hijos y también tiene a cargo a su mamá porque hace cuatro meses también le falleció el papá. La realidad es que está hoy por hoy en una situación donde... Necesita. Donde necesita. Me parece súper interesante que estemos debatiendo esto porque en realidad ser jugador de fútbol, uno piensa, ah, no, pero si mi hijo es jugador de fútbol, se salva para toda la vida. Y no es así. Y económicamente no siempre es así. Y el ejemplo de necesitar trabajar de otra cosa o terminó tu carrera y necesitas ponerte un negocio o buscarte una carrera o buscar un trabajo es imperioso para cualquier ejemplo. Y hay infinitos casos. No, hay infinitos casos. La realidad es que son muy pocos los que cuando terminan esta profesión pueden elegir de qué trabajar. En el caso de él, mira, terminó la profesión. Claro. La profesión la abandonó a él. Tal cual. En este caso, a Trejo le cerraron las puertas por el momento y tuvo que salir sí o sí a buscar trabajo porque le tiene que dar de comer a su familia. Y dio una nota radial y esto fue lo siguiente. Es un momento muy difícil. La verdad que no me lo esperaba y tampoco me imaginé. Había repercusión. Todo esto lo había hecho hace un mes. Pero no quería salir a la calle por tema de que siempre cruzaba alguien. y bueno, empecé hace una semana más o menos y bueno, me he encontrado con gente y bueno, la verdad que el otro día me encontré una chica en Avellaneda y bueno, fue ella la que me dijo. Te conozco, ya sé quién sos y no le podía decir ni negarme a que no. Y bueno, ahí empezó todo. A veces me levanto o sueño y pienso que me hablará alguien para conseguir un club. Me llamará alguien para poder volver a jugar. Y bueno, tiene la esperanza. Bueno, la realidad que... Sincero. Sí, el vacío que le provoca a esta situación y más que lo apremia el hecho de no tener trabajo y tener toda una familia atrás y encima también la desgracia de que hace poco le falleció el padre. Entonces es como que le quedó, básicamente él es el pilar de esa familia y sin poder trabajar de lo que toda la vida se dedico, realmente lo que le queda... Es buscar otro trabajo. Es buscar otra alternativa. Nicolás me... Quería, o sea, no es por corregir ni nada. No tiene el trabajo que él querría tener. Claro. Bueno, encontró una salida. Pero es para destacar que el hombre se la rebusca y se arremangó, se subió al auto y salió a buscar dinero de una forma absolutamente ilegal. Ahora, este caso, porque después nosotros vemos en los titulares de diferentes medios, de independiente a manejar Uber, se viralizó un montón, Nicolás. Sí, se viralizó un montón. Fue un comentario por ahí que empezaron a reírse con el clásico folclore futbolero que por momentos es siliente. La mayoría de las veces es siliente. El folclore futbolero dejó de ser folclore hace rato y pasó a ser agresión pura, directa. Somos todos partícipes de eso. Hay que hacer un mea culpa. Pero lo que se terminó viralizando, en buena medida, también genera como cierta defensa hacia él. Porque dice, loco, el hombre salió a trabajar. O sea, está trabajando, tiene 27 años, dos roturas de rodillas, tiene que mantener a la familia, el padre falleció, tuvo que pagar los gastos él, tiene que mantener, repito, más allá de eso, tiene que mantener a la familia. Ahí estamos viendo en pantalla algunas de las cosas que le han dicho. Y ya está bueno. Y después de escucharlo a él, uno se termina sintiendo un poquito identificado, porque tenés miedo de que te reconozcan, tenés miedo de que alguien se dé cuenta. Yo me entiendo una situación que nos puede pasar a todos, o todos en algún momento de nuestra vida nos hemos quedado sin trabajo y hemos salido a ver, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer. No sé, desde atender un lugar, salir a vender algo, venderle algo a tus amigas. Todos tuvimos algo. En algún punto, ¿por qué burlarse en las redes sociales? Lo que me llama la atención es la desprotección financiera que tienen los jugadores en dos sentidos. Por un lado, vos cuando entrenabas, Santi, tenías nutricionista, preparado físico. Alguien que te da la charla técnica y te explica pegarle la pelota. ¿Alguien te explicó cómo administrar tu plata? ¿O alguien te explicó la ansiedad de un seguro por si te rompés los ligamentos y no podés continuar la carrera futbolista? No, lo que plantea, Diego, es fantástico. La realidad es que cuando uno está ahí, ahí adentro, todas esas preguntas no se las hace porque vive tan el presente que cree que va a ser eterno y que no tiene fecha de vencimiento. La realidad es que uno se cree todopoderoso y que va a seguir año tras año teniendo trabajo. Igual eso pasa en todos los sectores laborales. Vos entras a trabajar y te dan una obra social, no te dan un asistente financiero. Lo que Diego plantea es ir un paso más. Como la otra vez hablábamos de la educación y él planteaba la necesidad de educación económica en las escuelas. De que estos chicos que tienen tanta independencia, que viajan por el mundo, que alguien también se dedique a enseñarles de economía. La realidad es que mientras estés ahí adentro, hay una protección médica, hay una protección psicológica hoy, porque en mi época no la había. Te dan todas las herramientas necesarias como para que te alimentes bien y que llegues al máximo de tus capacidades en el rendimiento. A la hora de despedirte no hay ningún tipo de apoyo ni nada que proteja al futbolista a nivel psicológico. ¿Cómo le podría pasar a cualquiera de nosotros que nos despiden en un trabajo? La empresa no creo que esté pendiente si realmente quedaste bien psicológicamente. Igual creo que se corre el eje de la cuestión porque Trejo no es un futbolista que hizo fortuna y la dilapidó. Es un futbolista que no llegó a tener la oportunidad de hacer fortuna. Nunca. Tuvo un trabajo, le alcanzó para comprarse un auto y utiliza esa herramienta para salir a manejar en este momento de ganarse el dinero para mantener a la familia. Me llama la atención, vos que sos muy ducho con las redes sociales. ¿Por qué se utiliza Twitter en este caso para burlarse de una situación en la que todos podríamos estar? Porque pueden. Básicamente porque pueden, porque es divertido y porque uno no espera que le vaya bien o incluso a nivel competitivo y egoísta uno no espera que le vaya mejor que al otro si no quiere que al otro le vaya peor que a uno. Puntualmente es así, es como dicen en España uno no quiere el auto del vecino si no quiere que el vecino pierda el auto. Pero bueno, básicamente es eso. Todos hemos pasado, como vos bien decías recién, hemos hecho de todo, yo he trabajado cualquier cosa y yo también manejé un Uber el año pasado. Contanos tu historia, Nico. No fue una cuestión ni de haberme quedado sin trabajo ni mucho menos, simplemente saqué mal un cálculo y de golpe, entre que saqué mal un cálculo y se devaluó la moneda y me encontré con algunas cuentas que tenía que pagar no llegaba a pagarla, se me caía la cara de vergüenza y era pedirle dinero a mis padres a los treinta y pico casi cuarenta, pero se me caía la cara de vergüenza y uno sabe que tenía esa última carta encima tengo la suerte de tener dos padres los dos vivos y tengo esa última carta o sea, no voy a terminar en la calle, no estoy loco pero bueno, para qué jugar esa última carta si tengo otra, si tengo mis dos manos, mis dos pies un auto, un registro, sé manejar ¿por qué no hacerlo? Los primeros días fueron difíciles se siente esa angustia, ese temblor en la voz que se lo escuchaba a Trejo, es la sensación de vergüenza te sentís avergonzado y uno se pregunta, ¿por qué te sentís avergonzado si estás trabajando? ¡Claro! La vergüenza es de sentir que fracasaste porque estás en una sociedad en la que si vos no triunfás en lo que te estabas dedicando sos un fracasado y nosotros de los fracasados nos reímos y ahí es donde vuelvo al tema de las redes sociales muerto, fracasado, mirá terminaste manejando un Uber ¿y vos qué estás haciendo en este momento que me estás gastando a mí? porque yo no te veo meter goles en el Real Madrid no hubo ningún jugador de fútbol que salió a reírse de los de Trejo todos los que se arreglan de Trejo son los mismos que agreden a los futbolistas y nunca agarran una pelota yo les planteo un poco a todos esta situación si nos pone a pensar un poco acerca de algo que hablábamos fuera del aire de la cultura del trabajo la cultura del trabajo tan necesaria en el país en el que cuando vos no tenés ninguna herramienta ¿cuál es la herramienta? ¿pedir o trabajar? la herramienta de Nicolás fue trabajar pero tenía la herramienta para hacer trabajar la herramienta de pedirle a los padres y no la eligió no la eligió porque tuvo responsabilidad de decir yo puedo trabajar unas horas de más y aparte porque tengo el auto si yo no tuviera el auto por ahí te hubiera que haber agarrado una bicicleta y salir a hacer delivery los jugadores cuando se quedan sin jugar al fútbol ¿qué hacen? ¿abren una pizzería? los que tienen la posibilidad de haber administrado un poco mejor su dinero se ubican como propios dueños o abren un restaurante, un bar, una pizzería el tema es que la mayoría de los futbolistas no tienen nada que ver con esto de ser mi propio dueño y elegir a dedo de qué quiero trabajar no tiene nada que ver hay muchos que cuando terminan esta carrera se tienen que remangar y tienen que salir a trabajar como cualquiera son años muy cortos para generar dinero y la realidad es que a veces ese dinero no va para todos no te salvas Diego, ¿a partir de qué edad uno tiene que empezar a pensar? ¿yo tengo que ahorrar plata por si no llego en algún momento por si tengo un imprevisto económicamente? ¿cómo podemos empezar a aprender de economía? cuanto antes empieces más riesgo podés asumir más capacidad de recuperarte de malas decisiones por lo tanto si vos arrancás y esto es la enseñanza por ir de mercados más desarrollados como Estados Unidos es invertir en acciones lamentablemente el mercado argentino te limita bastante los instrumentos y todos terminamos volcándonos al dólar y lo único que saben ahorrar es en poner en dólares porque cuando vas a hacer un plazo fijo te pasa esto que la tasa de inflación es mayor a la de pesos y si vas a la bolsa es un mercado donde te ves muy pequeño y hay muchos movimientos pero si podés empezar previo a la entrada de tu adultez porque te dan una cuota mensual y podés ahorrar una parte acá lo más importante es aprender a ahorrar y después podés dar el paso a invertir ahorrar es importante siempre el 10% de tus ingresos acá se abre a veces una cuestión cultural o de generaciones los más viejitos generalmente nos acostumbramos o venimos muchos de familias de inmigrantes donde el ahorro, el ahorro, el esfuerzo el ahorro, el esfuerzo era constante muchas de las generaciones empezaron a ver de que en realidad bueno, no siempre era todo para ahorrar y necesitábamos también disfrutar bueno, ahí entran una mezcla de generaciones en la que es ahorrar, sacrificio, disfrutar porque me toca de cerca yo no salía a manejar el auto porque no quise ahorrar y me gasté la plata en viajes al Caribe no, no, tuviste un gasto extra hay veces que te pasa hay veces que te toca un imprevisto o se te murió un pariente y tuviste que pagar un velorio o no te salió porque vos esperabas que te saliera en tiempo y forma o tuviste, qué sé yo cualquier otra cosa y vos decís, recurro los ahorros bueno, el primer mes y el segundo por ahí y el tercero, ¿qué haces? bueno, y acá también nos trae a pensar cuánta plata necesitamos hoy en día los argentinos como es una pregunta amplia está el INDEC el INDEC calcula lo que se llama la canasta básica total y la canasta básica alimentaria ¿cómo se conforman estos 26.000 pesos que uno ve que te muestra el INDEC? en realidad se basa sobre un hogar donde hay un adulto de 35 años una mujer de 31 una nena de 8 y un nene de 6 sobre esa base se construye esta canasta básica y esta familia para no caer en la pobreza necesita un ingreso de 26.500 pesos para esa misma familia para no caer en la indigencia es decir que no se puede alimentar necesita 10.000 pesos ¿cómo se construye esta necesidad? se hace en las encuestas la última del 2004 y se estudia un poco cómo son los patrones de consumo y sobre eso se va actualizando con los precios a medida que va pasando por eso cuando vos tenés saltos de inflación automáticamente la gente queda por debajo de la línea de pobreza y cuando se estabiliza la inflación rápidamente ves cómo se redujo la pobreza que es lo que le pasó al gobierno que pasó de 33 a 25 y ahora de 25 pasamos a 32, 33 ahora en el medio no te cuenta cómo están tus condiciones si el colectivo te para en la puerta a tu casa si tenés infraestructura a qué colegio van tus hijos cómo te formás entonces eso no lo incluye solamente te dice vos más o menos de acuerdo al patrón estable de los argentinos necesitas 26.500 pesos para vivir y si ahorramos un poquito pero la inflación nos hace que usemos los ahorros ahí ya también desequilibramos todo exactamente y el tema es lo dinámica que es la economía argentina para generar puesto de trabajo cuando vos hablás de Globo de Rappi o de Pedido Ya le sumás Uber y le sumás la Locos estás demostrando que la Argentina no estaba generando esas nuevas industrias que son las que se observan en el resto del mundo recién con el cambio de gobierno se empezaron a instalar estas nuevas compañías bueno yo quiero agradecerles a toda la mesa de haber participado de este debate hablamos de la situación de los futbolistas de que en realidad tienen que buscar trabajo gracias Nicolás por contarnos también tu historia acá en vivo porque es el ejemplo de muchos de que todos queremos trabajar y el que tiene que trabajar hace lo que tiene a mano porque la necesidad manda y gracias por supuesto acá a Diego que siempre nos explica la parte económica pero esto no termina acá porque tenemos un tercer bloque y enseguida llega un pequeño corte y tenemos por un lado la discusión del Vaticano con esta cumbre que realiza para evaluar los procedimientos ante los abusos que se han presentado durante todos los años y cómo proceder ante estas circunstancias y por el otro lado tenemos la cantidad de denuncias que vienen saliendo constantemente constantemente de situaciones horrorosas Sí, es permanente es histórico o sea, ya directamente lo tenemos como incorporado como parte de y bueno el costado negativo de la iglesia pero en los últimos meses empezaron a surgir pero una cantidad horrorosa estamos hablando de casos de a 300 casos en Estados Unidos de a 300 casos en Australia de a un par de unas cuantas decenas de casos acá en Argentina con chicos directamente con discapacidades y todo esto bueno terminó empujando al Papa Francisco a que bueno diera inicio a la cumbre que ya ayer se había mencionado Un poco también porque ya era imposible seguir la iglesia siempre intentó ocultar en algún punto este tipo de cuestiones ya era una cuestión que no se puede Sí, lo más grave lo históricamente más grave tiene que ver con algo que lo vamos a analizar más tarde pero con el tema de que aunque estés condenado sentenciado y preso un sacerdote puede seguir siendo sacerdote para la iglesia entonces uno dice bueno queremos separación de iglesia y estado para algunas cosas pero en otras es como que la iglesia tampoco ayuda mucho Y el propio Francisco lo que hizo es dar un documento de 21 puntos a tratar 21 puntos a tratar y tenemos bueno tenemos la inauguración de la cumbre y escuchamos al Papa entre los puntos los que reclaman los que están cuestionando un poco toda esta cumbre o sea piden que sean así como el Papa dice hay que ser concretos bueno los que reclaman dicen sean concretos en estos puntos primero que un acusado de abuso que termina siendo condenado por abuso pierde el estado clerical estamos hablando por ejemplo ayer hablábamos del arzobispo de Estados Unidos que recién ahora fue expulsado de la iglesia que perdió su estado clerical su estado sacerdotal pero lo perdió después de haber llegado cardenal y llegó cardenal después de haber sido sentenciado o sea le están pidiendo ese tipo de medidas concretas también piden la apertura de los archivos del Vaticano esa va a ser bastante difícil porque los archivos del Vaticano se abren de vez en cuando y si el Papa quiere como ha hecho con los informes de la última dictadura en Argentina que ahí los abrió y la obligatoriedad de trasladar a la justicia ordinaria todos los casos ¿por qué? porque ha habido un montón de casos que llegan a oídos de un arzobispo de un cardenal de un superior y deciden manejarlo puertas para adentro sin dar la intervención a la justicia o trasladarlo de lugar lo peor lo trasladan de lugar o sea sacan el lobo de un rebaño y lo ponen en otro rebaño y ahí es complicado en el medio quedan las víctimas en el medio quedan las víctimas y empezaron a proliferar testimonios de víctimas ayer vimos uno que fue fuertísimo y acá tenemos otro yo ahora las personas que mueran por esto son davvero troppas y en general somos davvero troppas no tolerancia no tolerancia a pedofilia es impactante impactante fuertísimo y esto es lo que muchas veces nos preguntamos si en las autoridades de la iglesia no se dan cuenta de esto que por proteger a estos deformes directamente de la vida terminan alejando a un montón de fieles hasta el punto de que directamente llegan a descreer uno tiene entendido que de culpa de fe de autoridades uno tiene entendido que el objetivo social básico de la empresa religiosa es no perder a tu religioso pero bueno este testimonio ha sido fuerte precisamente por eso y por otro lado los obispos de Marta Charles Cicluna dijo que los tres puntos de apartar a los que delinquen vamos a poner las palabras como corresponde a los delincuentes ponerlos a disposición de la justicia y que pierdan estado clerical están siendo considerados y más allá que están siendo considerados manifestó directamente que lo de someterlo a la justicia civil es primordial eso bueno ya muestra un avance de para dónde va a salir que sean juzgados como cualquier otro que cometa el mismo delito no no que sean entregados directamente por la iglesia vamos a ver hasta qué punto llega esto esto cierra el domingo cuando se espera que el Papa Francisco dé una humilía o una conferencia o lo que sea y dé precisiones de qué es lo que se resolvió ante estos testimonios igual hay como una especie de mea culpa de bueno lo tratamos si esto existió existe bueno es algo que tenemos que enfrentar ahora sí lo que pasa que dentro del mea culpa el principal o sea están buenos los mea culpas institucionales pero hay un mea culpa personal que debería ser el Papa porque hubo determinados casos que llegaron a su conocimiento y quedaron ahí incluso algunos que vienen unos años atrás porque como arzobispo de Buenos Aires hoy nos encontramos con la noticia de que el ex cura Julio César Grassi ingresó al registro al registro nacional genético por sus antecedentes como de una de menores salieron una muestra de ADN sí bueno su superior máximo lo tenemos hoy en el Vaticano pero bueno entre los puntos que se creen que van a terminar surgiendo se pone es como un manual de procedimiento para ver cómo proceder frente a cada uno de los casos que se presenten establecer un registro para que haya participación de las autoridades de los obispos o superiores no queda muy claro qué pasa cuando el abusador es el obispo o el superior como ha sido el caso del arzobispo de Estados Unidos pero bueno está todo por verse esto empezó ayer fue la convocatoria hoy se inauguró al menos se da el debate ¿no? cierra el domingo se está debatiendo y vamos a ver a qué es lo que llegan por otro lado en el primer día de la cumbre el presidente del consejo episcopal latinoamericano reclamó hoy que básicamente un nunca más para este tipo de cuestiones y lo escuchamos a reconocer que el daño no lo hacen los de fuera sino que los primeros enemigos están dentro de nosotros entre los obispos y los sacerdotes y los consagrados que no hemos estado a la altura de nuestra vocación tenemos que reconocer que el enemigo está dentro nuestra responsabilidad nos lleva a trabajar todos los días para que nunca más en la iglesia se presenten abusos y para que los que eventualmente se presenten reciban el castigo y la reparación que exigen Bueno, vamos a cambiar de tema vamos a ir a la economía cinco meses consecutivos de superávit comercial tenemos y esto nos lleva a la pregunta Diego para conocer un poco de si preocupó algo de los datos de hoy o no En principio sí porque tuviste una caída de exportaciones venías creciendo una caída del 5% y la caída que esperábamos todo de 26% en las importaciones a pesar de eso era como bien planteás el quinto mes consecutivo y era la primera vez desde 2011 que teníamos superávit en enero veníamos desde 2012 2013 en adelante con déficit en estos meses incluso el año pasado el déficit fue de 930 millones de dólares y ahora tuviste un superávit de 372 ahora cuando rascás y mirás los números decís ¿por qué dijeron mal las exportaciones? Primero biodiesel las exportaciones que hacían unos 220 millones de dólares 150 se los lleva el biodiesel que estaba todavía arancelado por la Unión Europea ese arancel se levantó en febrero sale sin ese componente de impuestos con lo cual puede ser que hayan retenido algo de las exportaciones los argentinos para enviarlos sin impuestos a Europa o con impuestos más bajos la otra es la parada técnica que tiene las terminales en Brasil de automotrices que es el segundo componente que cae y por último y me parece un dato muy importante cuando uno analiza las importaciones si uno quita el componente estacional hay importaciones que se demandan más en un mes que en otro es el segundo mes consecutivo que están recuperándose eso unido al índice de producción industrial que estima fiel una consultora privada que le da en enero respecto a diciembre un aumento del 0 a 3 podríamos empezar a tener los primeros datos de una estabilización de la economía en enero por lo tanto el dato de inflación las importaciones y un montón de otras cuestiones que están dando un poco por encima de lo que esperaba en realidad es el reflejo que la economía puede ser que se esté recuperando es importantísimo igual lo que estás diciendo exacto es muy incipiente son los primeros datos que tenemos será cuestión de ir corroborándolo en las próximas semanas ahora vos hablás de que en realidad el comercio con Brasil empezó como a tener ahí un desfasaje pero se puede recuperar estimamos que es transitorio Brasil viene muy bien de hecho cuando uno mira las estadísticas de Brasil ellos te muestran que las importaciones de Argentina crecieron en enero un 10% y nosotros decimos que cayeron un 8% lo que le exportamos esas discrepancias existen la semana pasada se conocía que China le cayó la exportación a Japón un 2% y los japoneses dicen a mí me cayó un 37% a veces entre los mismos países los números difieren mencionaba Brasil principalmente porque Brasil es el gigante del continente y en realidad es un buen polo para el comercio de la Argentina es el que nos compra los autos es el que nos compra las manufacturas es el destino de los productos con más valor agregado que tiene Argentina y si pensá que una de las razones que el gobierno anterior no exportó o le cayó las exportaciones es porque Brasil estuvo en una brutal recesión entre 2014 y 2015 eso impidió que Argentina pudiera colocar sobre todo el sector automotriz producción ahora Diego también nosotros tenemos al presidente una gira por Asia buscando exportaciones ¿cuáles son los otros mercados que podríamos tener más a mano para poder tratar de ayudar al superávit comercial? el gobierno primero encaró Estados Unidos resolvió gran parte de los temas con Europa todavía hay cuestiones pendientes que tienen que ver con el Mercosur y ahora fue el sudeste asiático China ya hay una gran relación la verdad que si uno mira el mapa quedaría África por ver pero bueno ya tuvimos la experiencia guisnerista en Angola no sé si sería el lugar recomendado para ir vamos a evaluar veremos el mes que viene cómo nos da si hay superávit comercial o no vos qué decís que sí esperemos que sí esperemos que sí bueno vamos a pasar al deporte nuevamente porque cumple años la AFA que los cumpla feliz así es ¿cuántos años? así es la AFA cumple 126 años unos cuantos bueno por eso nos gusta tanto el fútbol a los argentinos si la asociación del fútbol argentino que se fundó el 21 de febrero de 1893 está de festejo y ¿sabés quién lo saludó? ¿quién? Marcelo Tinelli en su cuenta oficial de Twitter mandó un saludo ah pero ahí ve una foto con el Chiquitapia no entiendo nada con Chiquitapia sí lo loco de esta foto que hoy hoy se los ve muy bien en esa foto es que no sé si te recordás que en su momento Chiquitapia apoyaba a Luis Segura que en aquel entonces en esas polémicas elecciones de los famosos 38 votos a 38 en ese momento eran rivales hoy por hoy se los ve muy contentos y felices disfrutando de este cumpleaños de la AFA no y además de contentos y felices en la foto como en el texto también porque en el Twitter Marcelo Tinelli lo menciona a Tapia y después Tapia le agradece las palabras sí, sí, sí demasiado demasiado amiguismo de repente porque en su momento la situación estuvo muy tensa en aquel entonces y de hecho Tinelli no se volvió a acercar a la AFA no tuvo ningún guiño de buena onda como lo notamos ahora pero bueno por ahí estas alianzas son estratégicas ahora Tapia es cercano a Moyano Moyano ahora es amigo de Cristina o sea vos me decís que Tinelli está con Cristina bueno no lo sabemos en realidad esto es política viste que la política la economía y el deporte está todo ibanado muy de la mano ahora 126 años me dijiste que cumple la AFA acaso todos futboleros desde muy chiquitos mirá vos de qué cuadro sos de Boca Juniors y vos independiente me dijiste de Vélez espero que no me pongan de vuelo y yo no sé tengo mi corazón repartido por todos los cuadros la primera camiseta quien te la regaló bueno en realidad el cumpleaños de la AFA es una cuestión institucional pero es el cumpleaños también de todos los argentinos que aman el fútbol entonces así que feliz cumpleaños a todos ustedes a nosotros también nos vemos mañana como todos los días porque de lunes a viernes a las 23 nos toca la noche Música 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 Música